La dirección hacia Misco obstruye también dos carriles, según reporte de usuarios, en la ruta interamericana. Es la información que tenemos con respecto al tránsito para ustedes. Y ya, cambiando de tema, nos vamos a la trivia, porque aquí sería un enlace sin trivia. Así que, de una vez la ponemos en pantalla y tiene que ver con la celebración del día de ayer, la del Día del Cariño. Y nos preguntamos, ¿qué hay más? ¿Personas solteras o personas en pareja? Así que esa es la pregunta, ¿qué cree usted que hay? ¿Más personas solteras, menos personas solteras o la misma cantidad? Esto según datos de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, así que es un dato que es de fiar. Vea usted, la respuesta, hay más personas solteras. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el 50.5% de las personas en ese país son solteras. Esto cambia a diferencia del 36% en el año 1976, donde nada más ese 36% eran las personas solteras. Y bueno, ahora son el 50.5%. Así que si usted el día de ayer la pasó en soltería, no se preocupe. Como consuelo tenemos este dato para que usted se dé cuenta que es parte de la mayoría. Es la información que tenemos y por supuesto seguiremos con mucho más desde las calles. Volvemos al estudio, compañeras. Gracias por la información, 7.38 minutos. Damos vuelta a la página a esta hora y tenemos algunas fotografías en redes sociales. Utilizando exactamente esta plataforma para conocer lo que sucede en nuestras calles, sobre todo con el transitar de los chapines. Detenido en la conexión del Búcaro hacia Mezquital y Senma. Precaución en carga vehicular. ¿Qué se reporta en el lugar? La cuenta Tránsito PNC dice que hay tránsito lento desde el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico con dirección hacia la capital. Y también nos muestran esta fotografía de un accidente triple de San Lucas hacia Misco. Obstruye casi los dos carriles y sí, se está reportando fuerte congestionamiento desde muy temprano. En otros temas relevantes a esta hora de la mañana, accidente triple de San Lucas hacia Misco obstruye casi los dos carriles. Exactamente como lo habíamos comentado, ahora vemos el tránsito lento desde Villahermosa. Este no avanza para nada, así por lo menos lo dice el usuario que comparte esta fotografía. Atención, mucho congestionamiento, pues también se reporta tránsito cargado de carretera El Salvador a Ciudad. En el kilómetro 14.5 fue tomada esta fotografía. Ya informa que la movilidad es muy lenta para las personas que vienen descendiendo carretera El Salvador. Como todos los días se vive a esta hora, hay mucho congestionamiento. Bueno, es lo que está pasando esta mañana y ahora sí llega un momento de presentar las inolvidables como todos los lunes. Vamos a disfrutar. Estas son las cosas que ocurren en el panorama político actual. Que si fuera broma juraríamos que no pasaron. Pero quedaron grabadas. Y aquí están. Diez. En el mundo del revés. Medrano no es prófugo de la justicia. Es que no fueron a tocar la casa donde estaba esperando con los brazos abiertos a los policías. Él no estaba. Había salido tipo 5 de la mañana a sus labores diarias. Y no estaba en ese momento. Pero el resto de los días estaba en su casa. La verdad que no sabíamos de dónde venía. Y teníamos que averiguar primero qué era lo que había. Entonces, por eso fue tal vez error o qué sé yo. Pero una vez se equivoca uno y ya no lo vamos a volver a hacer. Nueve. Seguimos con Medrano. Que no solo construyó casas de mentiras. Llevándose 10 millones de quetzales. Y bajo lo que me dio él. El techo. Nada más. Y las láminas que están aquí a los lados. Esas me las regaló un compañero de ahí. Eran 200 viviendas las que debían de realizarse. Sin embargo, en el presente de los casos fueron 899 techos mínimos los que básicamente el señor construyó. También dejó vacío el plan de prestaciones municipales. Bien, dicen que si uno se enloda. Que se hasta el cuello. No son tan, tan, tan graves como para... Repito, yo no los conocía. O sea, como tenemos tantos procesos, yo no sabía cuál de todos era. Ocho. Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador. ¿Qué tal? La nueva definición de nepotismo. De la diputada Flor de María Chajón. El nepotismo yo no lo veo así porque el nepotismo es, ahí sí que, la desmedida, qué podría decirles, poder, digamos. El desmedido poder de nombrar. Es, pero no es, 7. No pago la vuelta esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Miren, yo soy... Ay, de presentadoras a presentadoras. Pero cuidado si se mete a hablar de economía. A principio de año, varios conocidos se acercaron a comentarme su preocupación por lo que está pasando por el precio del dólar. Claro, claro. Y bueno, pues sí, yo era también una de las que exterraba mi preocupación. No vaya a ser que se enrede. El dólar cuesta un poco más que antes, ya lo sentimos, ya lo vimos. Un poco. Y eso nos genera muchas inquietudes. Claro, pero no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. Se dieron cuenta que el año pasado disminuyeron los precios de algunos bienes y servicios de uso diario, como por ejemplo el teléfono, la electricidad y la gasolina. Claro, claro que sí. Y más si lo trata de aclarar en redes sociales. ¿Quiere usted? Vamos a arreglar. Y si no pago la multa esta cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. ¡Seis! En el mundo del revés, Donald Trump va a la cabeza de los sondeos de los republicanos. Aunque la sensatez apareció en Iowa. Y perdió. Pero él alega fraude. ¡Ah! Eso sí es bastante chapinesco. ¿Qué estúpidos son los hombres de Iowa? ¿Qué estúpidos son los hombres del país para creer en esta mierda? ¡Cinco! ¡Bueno! En el mundo del revés, hacen más bulla por lo que hace Kate del Castillo, que por desbaratar la red de narcotráfico, que con chapo o sin chapo, sigue como si nada. ¡Siento que me quemo! ¡Cuatro! ¡En el mundo del revés! En plena pandemia del FICA, un vicepresidente dice esto. Yo, como médico, incluso hasta en forma personal, he consumido medicamentos que están vencidos, por supuesto. No hace falta el vino, ni tampoco ven a dotar. Yo, como médico, incluso hasta en forma personal, he consumido medicamentos que están vencidos. Fin comentarios. ¡Tres! ¡Cumbia! En el arrevesado mundo de las redes sociales, sale una lista de pagos a periodistas. Y en lugar de aclararlos, todos se atacan contra todos. ¡Cangrejo Mood! ¡Dos! En las cosas que no tienen sentido, una moto fue denunciada como robada. ¿Y qué creen? Aparecía en una bodega de presidios. Bueno, eso sí tiene sentido. ¡Uno! Y en la cima de lo inaudito. ¡Que no tiene explicación lógica! ¡Una patada de ahogado! La justificación de Jimmy Morales por el transfugismo que promueve su partido. Nosotros no estaríamos en posibilidades de estar aceptando esos movimientos de transfugismo. La mecánica parlamentaria que se ha dado en los últimos días nos ha obligado a abrir las puertas del Frente de Convergencia Nacional. No, no se van a aceptar diputados transfugos. Hoy abrimos las puertas y estamos abriendo las puertas para cada diputado que quiera hacer un cambio por nuestra nación y que quiera entregarse a nuestro grupo. Insisto, yo no he cambiado de opinión. Creo que el transfugismo no se debe dar. No es la solución para los problemas del país, pero respeto las decisiones tomadas en el organismo legislativo que por ley debe existir la separación con el Ejecutivo. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? ¡Por favor, no se enoje! Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión Oto Ángel y Ben Keichin. Parte de la información que tenemos a esta hora, 7 con 46. Nosotros tenemos que continuar con más de lo que está sucediendo en Guatemala y el mundo. Alejandro. Titulares del tiempo desde Colombia, hoy hablando no solo de lo que pasa en México, sino también de la realidad de su propio país. Hablamos de que piden el fin del modelo actual de la lucha contra las drogas. Esto en titular central, pero la foto principal habla de esa visita papal, que no haya que emigrar para soñar. Esto lo cita Francisco en su visita a México. Cara a cara con el alcalde de Medellín, el país entero debe reclamarles a las FARC que esta vez cumplan. 50 años, dice revelación sobre la muerte de Camilo Torres. También el lunes deportivo, Barcelona hace show hasta con un penalti. Así es como lo titula hoy el tiempo desde Colombia. Otros temas justo ahora. En otras noticias del mundo, el brote de virus Zika que afecta a Brasil no va a comprometer los Juegos Olímpicos de Río en agosto, según la presidenta de esa nación, Dilma Rousseff. Para la presidenta Dilma Rousseff, el brote de virus Zika que afecta a Brasil no comprometerá los Juegos Olímpicos de Río. La mandataria encabezó una jornada de convocatoria a la población para librar la guerra contra el mosquito transmisor de la enfermedad. La situación no compromete los Juegos Olímpicos. La contaminación del mosquito es extremadamente peligrosa para mujeres en temprano estado de embarazo. Confiamos en que antes del inicio de las Olimpiadas habremos tenido un éxito considerable exterminando el mosquito. Unos 220.000 militares participaban de esta cruzada puerta a puerta para visitar 3 millones de hogares. Se calcula que un 70% de los focos de cría de la Edesa Egypti, que también transmite el dengue, la fiebre amarilla y la chikungunya, se encuentra en los domicilios. Aunque sus síntomas son leves, hay fuertes sospechas de que el virus está asociado a malformaciones fetales. Entre octubre y febrero se registraron 462 casos de microcefalia en Brasil, de los cuales 41 tienen relación confirmada con la infección. En México, las autoridades dieron a conocer que encontraron cocaína, cuchillos y pantallas de televisión en una cárcel de la ciudad de Monterrey, donde un violento enfrentamiento dejó 49 muertos. Además, aseguran que el cártel de narcotráfico Los Zetas habría tomado el poder de ese centro reclusorio, según el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Tras el motín que dejó 49 muertos en una cárcel de la ciudad mexicana de Monterrey, las autoridades afirmaron que el penal estaba controlado por el cartel de Los Zetas. El gobernador de Nuevo León informó que el incidente inició por desacuerdos entre dos miembros de esa agrupación. La mezcla de estos dos delincuentes es lo que hizo esta explosión en el penal de Topo Chico. Evidentemente, ambos, lo que tenemos que ver con realidad en el sistema penitenciario es que hay autogobierno y que evidentemente por la incapacidad financiera, por la incapacidad de custodios suficientes, por la incapacidad que nosotros recibimos el gobierno con toda esta corrupción hacia el interior del penal, generó esta condición que hoy tenemos. Tras tomar el control del penal, las autoridades encontraron todo tipo de drogas, armas artesanales y cuchillos. Y el gobernador agregó que la cárcel tiene una sobrepoblación de 35% con 3.800 reos. De las 49 víctimas mortales del motín, 40 fueron identificadas hasta el momento como muertes por heridas de armas punzocortantes y una persona presentó herida de bala. La ONU advirtió que este suceso evidencia la crisis del sistema penitenciario mexicano que ha transformado varios penales en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas. El jefe del Parlamento venezolano llamó a acelerar la definición de una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Una propuesta...